...a mi me encanta ese número musical y hoy lo quiero dedicar en especial a mi carnalito Timbalera para agradecerle hoy la invitación que nos brinda Sonideros, se ve ¡Se ve! ¿Tiene como dice? ¡Ajá! ¡Para América Latina! ¡Somos el sol! ¡Oye! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Al cabo de muchos años hemos probado! ¡Ahi estamos los gigantes amigos! ¡Lubla nueva, hola! ¡Los amigos de Juan Calco! ¡Ahí se me lo marca la güera! El son de una patria que renace y que deslumbra Ahí viene el sabor Ahí está el sonido de timbalera Fori Para el pionero Hoy hemos quitado las barreras Oye mi cantar Somos el sol Si con mi son arrancamos Ahí está para mi carnalito el pionero Me encanta conmigo hermano Y bajo una sola bandera De buen sabor Cual paloma mensajera Ya está bailando trombia Y a todos nos va llegando Ahí está para el sonido silencioso Alasca la voz El sonido volcánico Para los amigos de Cholulita Ya están presentes Somos el sonido silencioso Somos el sonido silencioso Somos el sonido silencioso Para el mundo entero Sabor ladito De la selecta de Puerto Rico Somos el son de morir Mira que el sabor Mira que el sabor El sonido silencioso Ajá Para el sonido silencioso Somos el sonido silencioso Con Coyoacán Las penas olvidar Ahí está para el tranvía Un día gozar Un día bailar Un día bailar Deja ser Trochita Cortés Somos el son de morir Somos el son Oye Con el sonido silencioso Unimos a todos nuestros hermanos Mira como dice Ajá Para la pequeña Adriana La novia y tocante De la familia González Molina Los amigos de Santa Cruz Atizapán De parte de Tomás Molina Oye Saludos para el pionero Que empecé a poner arena A la que Era pan Se va Somos el son de morir Somos el son hispanos Con este son unir Mira que el sabor Nuestros hermanos Cuando vayamos Ahí va Ya viene la peregrinación Como el son de morir Como el son Ahí está el pionero Mañana la peregrinación Para Lupita la traviesa Se va Sonido la bomba Sonido la bomba Sonido la bomba Sonido la bomba